¿Por qué me canta un vas triste cuando estás borracha? ¿Por qué te has quedado encerrada toda la noche en tu casa? ¿Por qué te acuerdas siempre de olvidarte que no recuerdas mi cara? ¿Que nunca se ríe un primer plato? ¿Que nunca sirve para nada? Me alegra esa cara, que si no llueve no tengo paraguas Sal a la calle y cruza la acera, que no pasa nada Dile a tu almohada que yo pago el rescate, que ya no estás secuestrada Que ya no vives en Marte, que ya no sueñas con tener alas Con tener alas, con tener alas Dime al oído, y lo que ayer lloraste a gritos Si quieres que me vaya, pues ya me voy Tienes que han ganado un premio entre todos Aquellos que han perdido Ahora ya ves, yo me quedo contigo Me alegra esa cara, que si no llueve no tengo paraguas Sal a la calle y cruza la acera, que no pasa nada Dile a tu almohada que yo pago el rescate, que ya no estás secuestrada Que ya no vives en Marte, que ya no sueñas con tener alas Llévame al cielo con el alma de tu boca De caramelo que derrite un corazón de puro hielo No me hagas caso cuando me enredo en tu pelo Y siempre el fracaso te acabo pidiendo un poco más de tiempo Me alegra esa cara, que si no llueve no tengo paraguas Sal a la calle y cruza la acera, que no pasa nada Dile a tu almohada que yo pago el rescate, que ya no estás secuestrada Que ya no vives en Marte, que ya no sueñas con tener alas Con tener alas Y alegra esa cara, que si no llueve no tengo paraguas Sal a la calle y cruza la acera, que no pasa nada Dile a tu almohada que yo pago el rescate, que ya no estás secuestrada Que ya no vives en Marte, que ya no sueñas con tener alas Con tener alas Ay con tener alas Olé